El centro de tu iglesia es Jesús Bueno, yo soy del culto Yo soy muy espiritual No, tengo un mensaje para la gente que quiera reconocer sus sueños Para la gente que quiera reconocer Que yo necesito al Señor, necesito al Espíritu Santo Aquí hay algo poderoso Yo quiero en este día Son 15 minutos lo que tengo El pastor me decía, predica Y yo siento hoy que hoy Dios está preparando la tierra Siempre que Dios quiere hacer algo El Espíritu Santo se tiene que mover antes Desde el Génesis Dí conmigo, desde el Génesis Desde la Biblia que la tierra estaba Desordenada y vacía ¿Y quién se movió antes que el Dios Padre? El Espíritu Santo Eso me habla de que tiene que haber un movimiento de Dios en la Biblia Movimiento, más palabras Produce un milagro Movimiento del Espíritu Más palabras Produce una creación No puedes separar las dos cosas Tenemos que estar centrado en el poder Y en la palabra No puede haber muchas palabras en el poder Tiene que estar el poder Y la Escritura hablando Para que se produzca Número uno El milagro de la transformación ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es tratar de transformar ¿Y sabe qué pasa? Que la gente no quiere ser transformada Porque no quiere ser descubierta Pero el sentido De este culto Y déjame sentirme libre En este día tan maravilloso Que yo sé que la verdad De este día está tomando control Quizá hoy no sea el día más fuerte que tenga Pero sé Que es el día que Dios eligió Y hay días que Dios elige Que tú no te ves fuerte Y tendrás que hacer cosas Porque no es tu fuerza Sino la fuerza de Dios en ti A veces Dios te tiene que quitar El cien por cien de tu fuerza Para que solamente dependa Y diga Señor Esto es que no puedo caminar de aquí a aquí Ahí te quiero ver Porque es ahí donde te puedo tratar Cuando me aboto tus fuerzas Cuando aboto Ya tus altimañas humanas Cuando dices He llamado a todas las puertas He usado mi sabiduría Y no he hecho nada Señor Los miedos han abierto He querido arreglar mi matrimonio Y no puedo He estado grande y no puedo Pero cuando ahí me dejas al Señor actuar Y dices Señor No tengo fuerzas Es ahí donde Dios se glorifica En tu debilidad Cuando dices soy fuerte Dice Dios Vale, vale Tú eres fuerte Sigue Sigue hasta que tú te sientas témil Y cuando eres témil Aparece Dios En acción Cuando eres témil Aparece el Espíritu Santo A veces somos tan fuertes Tan fuertes Tan fuertes Que Dios no puede hacer nada con nosotros Así Dios te tiene que pulir Te tiene que derribar Sí Te tiene que derribar Para luego construirte Y tiene que derribar El orgullo La vanidad Las cosas que a veces Arrastramos en el alma Pero el Espíritu Santo En este día Te lo digo Dios quiere entronarse En tu vida Quiere reinar En tu corazón Y yo tengo Este título de mensaje No te asustes Que no voy a tardar Ni cinco minutos No te asustes Yo tengo un título Yo te voy a hablar En dos minutos De una persona De la persona de Moisés Yo quiero llevarte A algo que te pueda pasar Y mira ¿Cuántos quieren salir hoy? No digan mañana Hay cosas que tenemos que discernir Cuando los cielos se abran Cuando la gloria de Dios se mueve Que Dios quiere hacer algo contigo Tú tienes que estar atento Y saber responder a Dios Hay veces que Dios viene Y como cual jacón No respondemos A la visión que viene del cielo Y Él dice Dios ha estado aquí Y yo no me he dado cuenta Si Él llega a responder Quizás el cambio venía ahí Y al lobo el Dios Le tuvo que tratar Y toda la noche orando Para que Dios le cambiara el nombre Pero Y quisida Ese día fue el día Que Dios eligió Pero no se dio cuenta ¿Sabes por qué? Porque cuando el cielo Se abre la palabra bien Tú tienes que responder a Dios Pero Él se durmió Y muchos nos dormimos En los llamados de Dios Muchos decimos No en la excusa Porque a veces Hay que dejar mucho Para conquistar lo de Dios A veces nadie quiere entrar En la exigencia de Dios Porque yo te voy a predicar En tres minutos Del Dios de la zarza ¿Quién es el Dios de la zarza? ¿A quién Dios llamó? En medio de una zarza En un desierto Había una zarza Que era distinta a todas ¿Sabes por qué? Porque un día Le apareció Dios El ángel del Señor Pisar ese lugar La cual zarza pisó Y un hombre pasó Durante cuarenta años Él estaba acostumbrado A estar en el desierto Estaba acostumbrado Tío A ver muchas tardas ¿Qué tardaban en consumirse? Cuatro segundos Diez segundos No lo sé Pero toda paz En el desierto Dura poco Pero Un hombre Que es pastor de ovejas Llamado Moisés Dice la Biblia En el capítulo 3 Y aconteció Moisés Apresentando Moisés A su oveja De Jesús Su sueldo Sacerdote de María Llegó a las ovejas A través del desierto Y llegó Hasta Rod Monte de Dios Mira que detalle Dios me ha dado aquí Y vamos pasando Escucha La humildad Y el servicio Le hizo encontrarse Con el monte de Dios La humildad Y el servicio Le hizo encontrarse Un día Con la zarza Y el encuentro de Dios Las cosas de Dios Se ganan Con humildad Y seguridad Pero cada 40 años Tenía un egipcio dentro Y el desierto Lo que es Lo que hizo con él Es Hacerlo humilde y sencillo Y ahí estaba Moisés Tenía la información O el conocimiento Humano De que él era hebreo Él se adelantó al tiempo Porque al saber que era hebreo Vio que estaban abusando De un hermano suyo Y lo hizo matar A un egipcio Y lo enterró Y se tuvo que ir Durante muchos Muchos años Para luego volver Pero vemos Que él Tenía la información O el conocimiento De lo que Él era Un hebreo Pero su vida Iba a cambiar Porque este hebreo Que sabía que era hebreo Se tenía que encontrar Con el Dios Genuine ¿Verdad? Y déjame decirte Esto De pasada Tú puedes tener La información De Dios En tu mente Saber quién es Dios Y decir Yo soy del Señor Yo soy del culto Yo bajo a mi iglesia Pero cual Moisés Tenía una vida Muy rutinaria Una vida muy insípida Cuidando ovejas Y eso no era La voluntad de Dios Faltaba un ingrediente En la vida De ese liberador Y es que Él portaba Una semilla De liberación Y él no se daba cuenta Quién era Y es que a veces No te das cuenta De quién eres Hasta que no te encuentras Con Dios Y él no sabía Quién era Él portaba Desde pequeño Una promesa De ser El hombre Que Dios Iba a elegir Para traer liberación A sus hermanos Que estaban esclavos Pero él no sabía nada Hasta que pisó El terreno de Dios Y déjame llevarte Dice la Biblia Que él miró Y observó No miró De pasar Miró fijamente Y dijo Aquí pasa algo Esa zarza No se apaga Me llama la atención Y dice la Biblia Subiré A ver Esta revelación Vamos a ver Moisés Estás acostumbrado A ver zarza Pero esta es diferente Esta no se apaga Es que lo que Dios Enciende No hay nadie Que lo apague Si te pisan los hombres Y te encienden Los hombres Durán las tres días Pero si hubiese encontrado Con el Dios De la zarza En el secreto Te prometo En el nombre de Jesús Sé que no habrá Demones No habrá ejército No habrá nadie Que le puedan apagar Sí No le pegueron apagar Hay lo que dudó Moisés En los 40 años No le pudo apagar Nadie Se levantaron plagas Se levantaron Un ejército Pero viento En contra de él Egipto Se levantó En contra de él Pero hubo una vez Que él se entendió En el secreto Con Dios Y ese secreto Lo llevó A tener victoria En contra de los egipcios No te presente Delante De tu egipcio Con las manos vacías No te presente Ramón Delante de tu egipcio Sin el fuego de Dios Sin el fuego de Dios Serás una víctima De los demonios Sin el fuego de Dios Serás una víctima Entonces Dios Le tuvo que preparar Porque la tarea Que él tenía Era Traer liberación A la potencia mundial De ese tiempo Por ejemplo Ahora en Estados Unidos Es la potencia mundial Y ahora un gitanico Dios le unge Y le dice Eh Vas a liberar A los gitanicos Que hay en Estados Unidos Y tienes que ir Hay un deber En la tarea Pero mira Como empezó Moisés Dí conmigo Moisés Empezó Mirando Mirando Déjame parar aquí El mensaje es largo Pero yo voy a terminar En cinco minutos ¿Estás bien? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mirando Hay gente En nuestras iglesias Que no miran A Dios Dan Una mirada De la aus Cuando tú vas Por un centro comercial Mira Pero no te quedas fijado En las cosas A veces Porque no puedes quedarte En todas las cosas fijadas Sino que miras Y pasas de nada Has observado Pero no te has quedado fijamente Así no hay gente En nuestras iglesias Miran Pero no se quedan observando No permanecen Mirando a Dios Y hoy Y hoy Dios Me dice que te digo Es el tiempo De mirar Bien ¿A qué le ves? Que eches un vistazo A la presencia de marches Que eches un vistazo Al Señor Que te emociones un poquito Moisés Y se quedó Y dijo ¿Esto qué es? Lo vio fijamente Dijo Tengo que ir a ti ¿Sabes por qué? Porque eso me habla de visión La visión es Yo miro fijamente Lo que quiero y voy Y hay gente que no tiene visión ¿Sabes por qué? Porque no se quedan mirando Lo que Dios te quiere dar Y sabes qué pasa El enemigo viene y te dice No te va a dar nada Pero la gente de visión Se queda mirando Lo que Dios ha dicho Y dice Aquí no me mueve nada Es porque estoy mirando Estoy mirando con visión Eso es visión Visión es sobre lo que es No miro con los ojos naturales Miro con lo que Dios me ha dicho Esa es la visión que yo tengo Me quedo fijado En el propósito de Dios Me quedo fijado en el blanco Pongo mis ojos En Cristo Jesús El autor y consumador de la fe El diablo va a quitar la mirada Y va a decir Mira tus posibilidades Pero Dios me dice No mires tus posibilidades Mira lo que yo puedo hacer contigo No, bueno, el diablo te dice Mira, has fracasado ninguna vez Te has querido levantar de tu juventud Pero siempre fracasas en la misma piedra Pero Dios me dice que te diga No miras tus fracasos Mírame a mí fijamente Y vas a ver Que por años no he podido leer Tú mírame Y ya verás lo que voy a hacer Mírame fijamente Número dos Aquí estamos más peligrosos Y es que Él Subió Y desde el fuego Dios habló Yo voy a decirle esto En el nombre del Señor Con el permiso de esta autoridad pastoral Escucha Donde no hay fuego En el ministerio Dios no puede hablar Por eso yo tengo que estar encendido En el fuego de Dios Porque el fuego Trae la revelación De Dios Al momento Y tú no necesitas Escuchar Información De la Biblia ¿Sabes por qué? Porque un cura Tiene más información Que yo Porque ha estudiado Durante diez años Sin la tecnología De la Biblia Pero el cura Tío Felipe No tiene el fuego De Dios No tiene el fuego De la revelación No tiene el fuego Moisés Tenía que tener algo Para presentarse Delante de su amor Moisés Tenía que tener Algo sobrenatural Y este es el mensaje Dios me ha dicho Que te diga Sal de lo cotidiano Esto es para gente Que es aburrido De ser Un cultero De ser siempre Las mismas personas Este es el mensaje Para decir Señor Quiero que me saques De mi rutina Quiero que me saques Señor De esta gente Comidiana De culto En casa Y estoy aburrido ¿Te crees que el Dios De la zarza Es el Dios Que está viviendo? ¿Te crees que el Dios De la zarza Es el Dios Que estamos viviendo En este tiempo Estamos muy equivocados El Dios de la zarza Todavía está buscando Gente para encenderla El Dios de la zarza Te está buscando aquí Para encender tu corazón Tú que has venido apagado Hoy te presento En el nombre del Señor Me llame el loco O no me llame el loco Te digo en el nombre de Jesús Él quiere Hoy promovirte Quiere sacudirte En el nombre de Jesús Para que salgas De esa rutina De la iglesia Para que salgas De esa molecolía Que te está Comiendo la vida cristiana Y estás diciendo Bueno Así le estoy bien Más novena Dios que me lleve Pero en el cielo Tenimán su razón Porque Dios Te enseñará Puertas que no abriste Bendiciones que te perdiste Por ser un conformista Por ser un religioso Por no entrar Al compromiso Yo no me quiero perder eso Sé que soy salvo Por fin Y eso no es mérito mío Es mérito de la cruz Yo ganado a Cristo Y soy salvo Pero Y Dios ¿Qué quiere hacer En la iglesia hoy? Y Dios ¿Qué quiere hacer Para nosotros hoy? Ayer no Hoy ¿Qué quiere Dios? ¿Estás Viviendo el día De tu pasado? Estás Viviendo el día De tu pasado Pero Hoy Hoy Dios Me dice que te diga Entra Al compromiso Lo que me da Lo que entra Y sabe Cómo nació Moisés Hay que voz Ojalá Dios Tomara mi voz Moisés Hay que voz De la palabra Pero que llena De la palabra Una que autoridad Tiene la voz De Dios Moisés Y el egipcio Que llevó Adentro Dijo El pie aquí No se llenés Pero tu voz Tiene tanta autoridad Que me tengo que derrogar Hay gente Que queremos Dobregarla Por nuestras Otras Las fuerzas Pero cuando Oyen a Dios El egipcio Que yo más tengo Se tiene que dobregar Porque no hay carne Que se duele De antes Del Dios No hay ser humano No hay ateo Que se tenga Que no legal ¿Se ve por qué? Porque dice la Biblia Que eso no lo le dará Todas rodillas En el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Los demonios Se lo venden A Jesús Moisés Siento a Dios Moisés Vas a descubrir Quién eres Llevo 40 años En mi trabajo Me tienes que sacar De esta rutina Que llevo 40 años Tú puedes dejar algo Cuando llevas 40 días Pero 40 años Arrastrando Una ventanita De pastor Para tomar una mentalidad De líder Es que tiene un encuentro Muy fuerte con Dios Porque 40 años Pensando igual Al avión Le tiene que convertir En una tarde En una mañana O en una noche No sé En una mañana Le tiene que convertir En el Dios En el líder Que él prepara En tu mano ¿Y cómo lo prepara? ¡Número uno! Yo sé que están ¿Estáis bien? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo estoy disfrutando Ya dentro de seis meses Pero la madre Estoy disfrutando Dice así Moisés El lugar donde estás Esa Número uno Dios tuvo que enseñarle Sus grandidas Para que no se corrompieran Dios tuvo que enseñarle Lo que es Él Para que no caminase De cualquier manera Y le dice Yo soy el día De tus padres Hablar El día que me acordó Dijo Este es el Dios Que me han hablado Que lleva 400 años Sin hablar ¡400 años Sin hablar! Señor ¿Qué estás riendo? Y Dios Me tiene que decir Estoy preparando Alguien Porque nadie Quiere ser mi varón Nadie Quiere ser mi boca Quieren ser Ahí esclavos Pero si un esclavo Se levanta Y dijera Yo quiero ser Pues voy a esperarlo Voy a coger el mío Y lo voy a meter En una alquilla Y yo mismo Voy a hacerle un detenador Lo voy a llevar al asiento Durante 40 años Y voy a ver El pueblo Quién soy yo Amén No hay a nadie Que diga Yo quiero ser El amor de Dios Habrá aquí gente Que quiere ser el amor de Dios Para su familia Para los más jóvenes La gente Quiere ser el amor de Dios El amor de Dios Para otros adivinos Vamos a ir a la iglesia Y lo voy a pasar A quitar De parte de Dios La iglesia Necesita De nuevo Ser el amor de Dios En el rastro Ser el amor de Dios En las platas Hemos perdido La voz de Dios Y no hablo de púlpito Porque Dios está hablando Hablo de iglesia De instrumento No hablo que Dios No te alimente aquí Te hablo que en conjunto Hemos perdido la voz De ser luz Y liberado los supliquidos Pero él Se quitó Las santancias Yo sé que esta palabra Si a lo mejor la trae Un desconocido La reacción sería otra Pero con que una persona Se lleve La reacción del espíritu Con eso te rapí Y Dios Me dice Que te Yo siento Pastor Con tu libertad Aquí está el fuego de Dios El Dios El azar Que se va a presentar El Dios De el fuego Porque Porque Juan dijo Yo no he fugido Pero el que viene detrás de mi Ay Él tendrá fuego Que con su vida Todas las cosas Y sabe lo que necesitábamos Es encontrar Porque había tantas cosas En el corazón de Moisés Que mientras estaba en la rutina No lo veían No lo veían No lo veían Porque uno se ha encontrado Con el espejo Hay gente tal día Que no saben cómo son por dentro No saben cómo son Si tienen iras Si tienen cosas En el corazón ¿Sabes por qué? Porque se ha encontrado Con el espejo del culto Y el culto mejor no te muestra Quién es de verdad Pero lo digo En el nombre del Señor En la soledad No puedes engañar a Dios En el secreto No puedes engañar a Dios Y ahí se encontró Carmina con el espejo De la gloria del Señor Y vio tanta gloria Y te dijo Pero cómo no me quitan Las sandalias ¿Quién quiere que me quite más? No Dios Te ha pedido Que te quiten las sandalias Y si te digo En el nombre de Jesús Hoy Te lo dice el Espíritu Santo Hoy No mañana Hoy Hoy lo tienes que hacer Quítate las sandalias De la religiosidad Quítate las sandalias De caminar En la rutina durante años Quítate las sandalias De la esclavitud Quítate las sandalias Del odio Quítate las sandalias Del orgullo Y también las sandalias Hoy Pásame Porque Dios De nuevo Quiere consumir tu vida Pásame Porque Dios En el cine De ese monte De que Dios Quiere hacer algo Hoy En quien lo ha dado Un monte santo En este lugar Que tenga oídos Para hoy Que oiga Yo sé que tienes prisa Para oírte Pero yo no Porque tengo una misión Hoy de parte de Dios Te estoy diciendo Que hoy No era el día De predicar Pero Dios Ha dicho sí A través de su siervo Hoy era el día Hoy es el día La iglesia No puede caminar así Tú no puedes caminar De cualquier manera Sal de esa rutina Que te está Comiendo Y métete en el Dios En sí Deja que Dios Tiene tu agenda De tu juego Deja que Dios Tiene tu misión De tu juego Deja que Dios Tiene tu vida De tu juego Y ya verás Como serás De Dios Un monte De todo Todo Yo me aplafatizará ¿Lo dejáis? ¿Lo dejáis o no? Ojalá Dios El cielo Tote la tierra ¿Sabes por qué? Porque Jesús dijo Señor Lo que haces en el cielo Hazlo también En la tierra ¿Y qué hay en el cielo? ¿Qué es en el cielo? Es verdad que en parte Vamos a ver cosas de Dios Aquí en la tierra Y que seremos Transformados Nuestros cuerpos Serán transformados Y seremos perfectos Como Dios Pero mientras estemos En la tierra Yo quiero ver Eso que Dios Tiene para mí Yo quiero Hoy quitarme Las sandálias Pero que por años Yo te va a arreglar Levanta tus manos Y ven conmigo Oye 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 Y voy a estar que harás Porque es una vez menos cuantos ¿Usted no me dejáis Ese sincero A ver el mensaje? Ese sincero Pastor Lo digo en el nombre Del Señor ¿A qué esperas Ahora? Mañana Jesús A otro Así por años ¿A qué esperas Ahora? ¿A qué esperas ¿A qué esperas? La gente sigue igual ¿Sabes por qué? Has encontrado algún predicador Pero él no fue la tarta Porque tú entres con el Dios Y está en la virtud Y está en la virtud Y tú entres con el Señor Y tú entres con el Señor Y tú entres con el Señor A mí me cautivó El Dios de la tarta Desde Emilio Desde Eugenio Y no cambio por nada No cambio el ministerio No quiero ministerio sin gloria Y sabes cuál es la gloria Cristo es la gloria de mí La presenta No cambia por la palabra Hay gente que se ha bendito Y no me quiero vender En lo que me crees Y por Dios Cual testigo me dio Me dé fuerza No quiero vender Mi ministerio mortal Quiero la presencia Quiero el fuego Porque sin él Solo te hacerás en otras sepas No quiero predicar Ocas sepas Quiero predicar Al firma Que viene Solo el Espíritu No quiero predicar Ocas sepas Ocas sepas Que transmiten Si querás Tú vas a transmitir Lo que tienes Y esto no es mala gloria Esto es identidad La humildad No es llevar Un zapato roto Ni un coche roto Eso no es humildad La humildad Es festín de gana Pero sabiendo Que lo que testigo Jesucristo Que se conceda Pero sabiendo Que viene de la cruz Sabiendo quién soy Eso es identidad Tú eres Tú eres ¿Quién soy? Eres un príncipe Como tu padre ¿Quién es mi padre? Abraham El primer prati gárdenca Que hizo el sacrificio Más grande Que el cielo cayó Los ángeles callaron Los eucinios Y los ancángeles Que nada no sabes por qué Porque tu padre Abraham Un día Me cantó un cántico Con un hijo en las manos Ese cántico Que bien sonó Ese es tu padre Ese es tu padre Sí Un hombre puro Que entregó todo Le estaba enseñando Algo Dios En la tarta Guarda Los principios De tus padres Guarda el Señor Yo soy el Dios De Abraham Dice De Jacob No sabía que Dios Me daba tu nombre A la hora de dar un desafío Yo soy el Dios De Rubén Yo soy el Dios Que bien Acobanda tus manos Y di conmigo hoy Hoy Y terminar con esto Porque esto es Enormenador Señor A mi Dí conmigo hoy Hoy La serpiente Que me ha acobardado Hoy Jesús Me da Autoridad Hoy Y quiero terminar con esto En el libro del Señor Escuchen esto Esto es revelación para ti Que te está atormentando Dímelo ¿Qué vicio es? ¿Qué altura tienes? Hoy El Dios De la tarta Te da un desafío Y es así Dice así En el Señor Entonces Mucho respondió Y dijo Y aquí Ellos no me caerán Ni oirán mi voz Porque dijo No te ha aparecido Jehová Jehová Le dijo ¿Qué es eso Que tienes en tu mano? Y escondió una bar Y dijo Échate a la tierra Y echó a la tierra Y se hizo una culebra Y Jesús ¡Huía a ella! ¡Ay padre mío! ¡Huía de la culebra! Yo no sé Pero yo siento Palabra de Dios aquí Siento para la gente joven Sí, sí Siento una palabra de Dios ¿De qué estás huyendo? ¿De qué estás huyendo? Hay un desafío Mira, mira, mira Mira qué desafío ¿De qué estás huyendo? Él estaba huyendo de su pasado Eso era Representaba el pasado Las limitaciones El afaldo de hablar Esos eran sus miedos Pero tú también tienes Tu propia culebra Tu propia serpiente Que tienes de frente Pero ahora oye el amor de Dios Y le dice ¡Moisés! ¡Cógera de la culebra! Y de la vida Que dice ¡No voy a hacer yo! ¡Ay qué miedo! ¡No voy a cogerla de la culebra! Que me va a pinchar Me va a picar Tile veneno No importa Té tu peina Para decirte ¡Cógera de la culebra! Dice la Biblia Y cuando se corrió De la culebra Se convirtió De nuevo En barra Que significa ¡Autoridad! ¡Autoridad! ¡Contra tu reina! ¡Autoridad! ¡Usted se viva! ¡Autoridad! ¡Cógera de la culebra! ¡Autoridad! ¡Cógera de la culebra! Soy un loco, perdido, cada uno es jamás, pero Dios me dice que te diga, que siente tu mano, que te mordiré, 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 que te mordiré. Tengo miedo a ejercer mi autoridad. Señor, haz tú las cosas, ahora que Dios las hace, las impugibles, eso lo hace Dios, pero ¿y tú? ¿Qué haces tú? No, pero no ha mandado Dios, no, ejerce tu autoridad, pues. Él es como te pudo decir, tú tienes poder, a mí me va a pecar. Hazlo tú. Y dijo Dios, no, escuche, escuche. Hazlo tú. ¿Sí? ¿Me puedo hacer? Sí, yo te lo mando, sí. Escuche mucho, dale. No miréis el vaso hoy. Mirad el contenido en que viene del fiel. No tengo nada, oírle decirle David, yo no tengo nada para predicar hoy. No tengo nada. No soy un gran predicador. No pongo falsos gritos en estas partes del tiempo que me conocéis. Tengo que aprender, tengo que aprender muchas cosas. A veces soy un cabezón, pero he entendido a doblegar mi vida delante de Dios. Pero te digo algo. ¿Qué es lo que te atromete? Dios me dice que te diga, estoy en tu mano. Hoy te doy victoria. No por quien eres tú. No te la mereces, porque el segundo nivel es 13% que otro día lo tocará. Pero con esto quiero terminar, porque ya está bien. Escuche, esto es para gente. Lo recibí hoy, dice la Biblia, en el capítulo 3, le dice, Irás al pueblo y le llevarás donde tú estás, en el monte Oreco. Irás a por ellos y le llevarás donde tú le haces el encuentro conmigo. ¿A dónde? Donde tú le haces el encuentro conmigo. ¿Dónde quieres llevar a la gente? ¿Dónde la quieres llevar tú? Si no tienes encuentros con Dios. Si yo con pedicado no me encuentro con Dios, ¿a dónde voy a llevar a la gente? ¿A leerte en las páginas y quedarte igual? ¿O a esas páginas que es de la unción del Espíritu Santo y el respaldo del Dios Padre? ¿Le llevarás? ¿Por qué? Porque tú no podrás llevar a nadie donde nunca se está. ¿Tengo que decir algo en el nombre del Señor? Yo sé que es tarde, pero el fe es bien, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Vale? Ahí yo he escuchado a los predicadores, practicando el Espíritu Santo y no pasa nada. No pasa nada, no viene el Espíritu Santo. Pero yo he visto a gente hablar del Espíritu Santo y que luego viene el Espíritu Santo, se reunió. Yo quiero que cuando hablas, cuando hablas de Dios, haya una manifestación. Levanta tus manos y dice conmigo, voy, voy, voy a mi monte. Esto para que tú vives, sencilla. ¿Cuántos quieres hacer? ¿Cosas del corazón lo vives, esas lágrimas? ¿Qué quieres decir? No quiero caminar con pereza, conmigo. ¿Cuántos, cuántos quieren? Yo quiero, cuántos quieren, yo quiero ir a cambiar. Que sea mañana, mañana, no, 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 no. Y yo repito en el nombre del Señor en 10 segundos al que quiera que se ponga, venga, el que quiera que se ponga de pie, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Venga, 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 me responde. A ver, tú no me responde, a ver, tú no responde. A ver, tú no responde, a ver, tú no responde. A ver, tú no responde. Yo quiero a Mantea, yo quiero mudar mis vestigadas. Yo no quiero ser un pobre carnal. No quiero tener este vivo en el corazón. y nos pedimos con el Dios de tu corazón para tu mano levanta tus manos que por ejemplo te voy a estar un minuto solo pero con el que te vayas en tu mano levanta tus manos levanta tus manos y ahora te voy a pedir a tu boca y ahora te voy a pedir la música porque el Dios que se va a ir se ha perdido desde luego se ha perdido y ahora te voy a pedir la música y ahora te voy a pedir y ahora te voy a pedir a tu boca y ahora te voy a pedir a tu boca y ahora te voy a pedir a tu boca y ahora te voy a pedir a tu boca y ahora te voy a pedir a tu boca y ahora te voy a pedir a tu boca y ahora te voy a pedir a tu boca y ahora te voy a pedir a tu boca y ahora te voy a pedir a tu boca y ahora te voy a pedir a tu boca y ahora te voy a pedir ¡Santre lo cotidiano, Moisés! ¡Estás alzado de ser cotidiano! ¡No necesitas ministerio para ver el mundo! ¡Necesitas encontrarte con ti mostre el movimiento! ¡Oh, no viva la vida que te sirva! ¡Encontrarme con ellos! ¡Nos necesitas voz de defensa con ti! ¡O 거�кой que volvete prendlos! ¡Como eso puede traer en После de seguida! ¡Actimbnte como ellos las tiempos que no hay... ¡Santre lo cotidiano, que mis ent Acts en mi final! ¡Exxter, en los Middle East, te les da vestido! ¡En Poz有點 dolor como ellos! No hay más, no hay más, no hay más Las alas se mueven, se mueven, se mueven Si no se detran, se mueven las aguas En este lugar, 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 se mueven las aguas Gracias. 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 Gracias.